Buenos días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a Usil Noticias. A continuación veamos los titulares de jueves 26 de agosto. En nuestro segmento tema del día, el doctor Rolando Rodríguez reflexiona sobre la alta tasa de niños huérfanos que se registran en el Perú debido a la pandemia del COVID-19. 28 ponentes de nueve países participarán en el primer congreso internacional Marketing Today organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Usil para los días 2 y 3 de septiembre. El programa mundial de alimentos UNICEF advierte en que la hambruna empeorará en Afganistán y que afectará el 35% de la población, la mayoría niños. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el miércoles en terreno positivo, mientras que en el ámbito local, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió 0.25%. Y en deportes, el skater Angelo Caro representará al Perú en los Juegos Panamericanos Junior Cali y Valle 2021, que se desarrollarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre del presente año. Hoy en nuestro segmento tema del día, el doctor Rolando Rodríguez, director de la carrera de comunicaciones, reflexiona sobre la alta tasa de niños huérfanos que se registran en el Perú debido a la pandemia del COVID-19. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es la urgente necesidad que tenemos de proteger a la población más vulnerable y que más ha sufrido en este contexto de pandemia. Y me refiero a los niños de nuestro país. Una generación huérfana, un drama que nos ha dejado la pandemia. Según un informe de la agencia EFE, uno de cada 100 niños peruanos ha perdido a su padre, madre, abuelos o apoderado por causas asociadas al COVID-19. Una realidad que sitúa a Perú como el país con la mayor tasa de niños huérfanos del mundo por la pandemia y que nos obliga a repensar y fortalecer nuestro sistema de protección a la infancia. Este informe, publicado por la revista The Lancet, analiza las cifras de los menores de edad que perdieron a un cuidador primario por el coronavirus en 21 países que concentran alrededor del 77% de las muertes oficialmente registradas por la pandemia y por la enfermedad. Los hallazgos estiman que a escala global, más de 1,13 millones de niños perdieron al menos a uno de sus padres, abuelos o cuidadores. El Perú encabeza la lista con una tasa de 10,2 menores en estado de orfandad por cada mil, muy por delante del resto de países azotados duramente por la pandemia, como son Sudáfrica, México, Brasil y nuestro hermano país de Colombia. Son alrededor de 98 mil niños peruanos afectados, de los cuales 73 mil corresponden a la pérdida del padre y cerca de 20 mil al de la madre. Si bien es cierto, estos datos son devastadores. Se explican en parte por ser el Perú el primer país del mundo en sincerar las cifras de decesos por COVID-19. Por eso es importante ahora el enorme reto de afrontar y de tratar de mitigar los impactos de estas pérdidas sobre una generación que se ha vuelto cada vez más vulnerable a caer en la pobreza, la incertidumbre, a interrumpir sus estudios y sufrir de violencia. Urge, por tanto, fortalecer el sistema de protección a la infancia, que en el Perú todavía es bastante débil, y ampliar de alguna forma la información que se tiene, haciendo un análisis de las fuentes estadísticas para poder saber a profundidad cómo están configuradas hoy en día las familias. Después, debe haber una protección integral, no solo darles apoyo monetario a estos menores, sino también un soporte educativo y de salud. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada del comercio que destaca la siguiente noticia. Terroristas saldrán de base naval e irán a otras prisiones. Ministro Torres confirma que el traslado de Amimel Guzmán y otras cabecillas de Sendero y del MRTA serán desde el 9 de enero de 2022, puesto que vence convenio entre defensa y justicia. Día D. Bellido va hoy al Congreso en busca del voto de confianza, tituló hoy el Diario de la República. Premier pondrá énfasis en el respeto a las libertades democráticas y la libertad de expresión, mayor impulso a Petro Perú, en tren individual de bonos y cronograma para el reinicio de clases. Y finalmente, Expreso titula. Día D. El premier Bellido conseguiría la investidura con una escasa votación, tal como sucedió con René Cornejo y Ana Jara, ex primeros ministros de Ollantumala y como en el caso de Salvador del Solar. Comunicitores preparan mociones de censura contra los ministros cuestionados por denuncias y su tendencia prosenderista. Y hoy, el Gabinete Ministerial pedirá el voto de confianza al Congreso. Pero, ¿en qué consiste este mecanismo de control político y cuáles son sus consecuencias? Tres analistas políticos explican los detalles en la siguiente nota. La cuestión de confianza es un mandato específico de la Constitución. Cada vez que un gabinete ministerial se conforma, debe solicitarla al Congreso en un periodo de 30 días. Se dan un soporte a lo que van a hacer los ministros. Esa es un poco la idea, generar un consenso para que los ministros tengan una carta libre, por lo menos algunos meses, de tranquilidad para poder hacer sus funciones. Los congresistas no están obligados a sustentar su decisión. Si el Ejecutivo no obtiene el voto de confianza, todo el Gabinete debe renunciar y se inicia un nuevo proceso. La confianza, al igual que la censura, no son mecanismos de control político que exijan una motivación. Desde luego, en el debate se espera, y esto sí está en el reglamento, que el debate no sea en torno a cualquier tema. La analista política, Paula Távara, aclara una característica importante. La confianza se otorga o niega con el mayor número de votos. No es necesario obtener más de la mitad de aprobación. Los congresistas que no estén a favor, igual darán algún, y hayan decidido dar la confianza, probablemente se hará este cálculo de votos que permita la confianza, pero dejando muy claro que no tiene un respaldo del Parlamento. Para el politólogo Paolo Sosa, la desaprobación del Ejecutivo en las últimas encuestas le ha dado fuerza a la oposición. Esta muestra de que la opinión pública no está del todo contenta con las decisiones del Ejecutivo abre un espacio para que la oposición piense que es una buena oportunidad también para avanzar en una agenda un poco más de choque. Paula Távara coincide en que la ciudadanía actualmente está más preocupada en cómo afrontar la tercera ola del COVID-19 que en la coyuntura política. Un aspecto social que normalmente no es tomado en cuenta. 28 ponentes de 9 países participarán en el primer Congreso Internacional de Marketing organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales del Eusilio. El evento se realizará los días 2 y 3 de septiembre a través de la plataforma virtual REUS. Con motivo del 25 aniversario de la creación de la carrera de marketing, el próximo jueves 2 y viernes 3 de septiembre, la Facultad de Ciencias Empresariales del Eusilio organizará el primer Congreso Internacional de Marketing Today, un espacio 100% virtual que ofrecerá las últimas tendencias de este rubro en el ámbito nacional e internacional. El principal objetivo es poder mantener actualizado a todos los participantes al Congreso en las últimas tendencias de marketing con respecto al branding, a la investigación de mercado, al comportamiento del consumidor, a la publicidad, al content marketing, al retail y al e-commerce. El evento contará con la participación de 28 expositores provenientes de Colombia, España, Argentina, Paraguay, México, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú, quienes compartirán qué estrategias de marketing han tenido que realizar sus respectivas empresas para adaptarse al actual contexto de pandemia. Bueno, entre los principales ponentes que vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener desde España, Eladio Portela, que es el vicepresidente regional de Macan World Group de Marketing para Latinoamérica y el Caribe. Macan es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Tenemos también la presencia desde México de Javier Doniz, que es el Marketing Senior Manager para el Canal Digital de Coca-Cola México. Tendremos también, por ejemplo, la visita de César Rodríguez, César Rodrigo, perdón, que es el Business Development Lead Latin America de Google. Entre otros ponentes, tendremos, por ejemplo, también la presencia, como el gerente general de supermercados peruano, el señor Francisco de la Rosa, Mariana Ripoll, que es la gerente de marketing de Ripley, entre muchos otros ponentes que van a venir y nos van a enseñar mucho de las últimas tendencias del marketing. El primer congreso internacional de Marketing Today se realizará a través de la plataforma Rebus y estará dirigido a público en general. Aquellos que estén interesados de poder participar en el primer congreso internacional de marketing, Marketing Today, pueden ingresar a la página web de UsilOnLife, es usilonlife.com, luego ingresan a la sección de eventos y ahí van a poder encontrar el Congreso Internacional de Mar, y van a poder adquirir ahí su entrada. Por otro lado, también pueden entrar al código QR que aparece al costado de la pantalla donde estoy yo, o enviar un correo al correo marketingtoday.usil.edo.pe, es mkt2day.usil.edo.pe. El programa Mundial de Alimentos y UNICEF advierten de que la hambruna empeorará en Afganistán y que afectará al 35% de la población, la mayoría niños, ello debido a que se cortarían los fondos de ayuda internacional tras la llegada de los salivanes al poder. Urgen alimentos en Afganistán. Los precios han subido en las últimas semanas. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de que si se cortan los fondos de ayuda, el país se hundirá en una enorme crisis. Las entregas de comida se hacen por tierra y dependen de cómo actúen los talibanes. El 35% de la población tiene hambre severa. 14 millones de personas en Afganistán luchan hoy por tener comida en la mesa. El precio del trigo ha subido un 25% en los últimos meses. Y por tanto, con esta situación económica, con la dificultad para obtener ingresos y con la confusión que vive el país, es muy difícil pensar ahora en el futuro de esta población. Un futuro con seguridad alimentaria, un futuro sin niños desnutridos. A lo que nos enfrentamos y que coincide con la retirada de la comunidad internacional de Afganistán parece ser una crisis de financiación. Necesitamos 200 millones de dólares. Si se congela la financiación de cualquier cosa que se esté llevando a cabo en Afganistán, incluida la acción humanitaria, se producirá una auténtica desgracia para el pueblo afgano. La grave sequía y la pandemia han agravado la situación humanitaria para los niños. UNICEF recuerda que 4.200.000 niños, la mayoría niñas, no están escolarizados. Afganistán es un país en crisis y los que son menos responsables están pagando el precio más alto. 10 millones de niños necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. Y si no se toman medidas inmediatas, un millón de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición potencialmente mortal antes de que acabe el año. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que solo tiene suministros médicos para una semana. El caos en el aeropuerto de Kabul ha supuesto que 500 toneladas de medicamentos y otros suministros almacenados en Dubái no pudieran ser entregados. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la reactivación de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. Un fuerte revés para el presidente Joe Biden que angustia a miles de personas que aguardan en la frontera. Estados Unidos reactiva la política migratoria Quédate en México. La Corte Suprema estadounidense ordenó volver a implementar el programa impulsado por el expresidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La decisión es un duro revés para el gobierno de Joe Biden, que se movilizó para desmantelar esta controvertida política llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante. Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones acampando en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Texas, se mostraron preocupados ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación. Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump. En el campamento improvisado cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONGs. Mira, estar aquí no es fácil, no es fácil por todo, no es fácil porque uno aquí no tiene nada. Aquí todo es dinero, aquí los niños miren cómo duermen, aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí. No es fácil estar aquí y los que sufren más son los niños. Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también condenaron la orden de la Corte Suprema. El gobierno de Biden puede tratar de revertir la decisión en un tribunal de apelaciones. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN, Human Rights Watch. Cuba usa pretexto de ciberseguridad para poner un nuevo freno a la libertad de expresión. Un informe de la organización Human Rights Watch señala que un reciente decreto a las leyes de Cuba atenta contra la libertad de expresión en el país y sugiere que la comunidad internacional condene estos cambios. Juan Papier, autor de esta evaluación, dice que no es coincidencia que el decreto surja luego de las protestas en contra del gobierno. Euroneos reseña lo siguiente. Multitudinaria marcha de indígenas en Brasil para proteger su derecho ancestral a la tierra. Unas 6.000 personas de 173 grupos étnicos de todo el país han recorrido 5 kilómetros en Brasilia hasta la Corte Suprema para llamar a los jueces a que revisen la ley aprobada por Bolsonaro, según la cual los indígenas no pueden exigir sus tierras si no estaban ahí antes de 1988. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el miércoles en terreno positivo, mientras que en el ámbito local el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió 0.25%. Más información en respecto en Field of Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Buenos días, bienvenidos a Field of Markets. El mercado americano tuvo el miércoles una jornada tranquila en espera del simposio anual de la Reserva Federal que tendrá lugar este jueves y viernes en Wyoming. Se espera tener más claro el panorama sobre el manejo de la política monetaria en los próximos meses. Los tres principales indicadores del mercado cerraron en terreno positivo. El S&P 500 subió en 0.22%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq lo hicieron en 0.11% y 0.15% respectivamente. Los sectores que marcaron la tendencia fueron el sector financiero, que creció en 1.21%, y el sector energía con un alza del 0.72%. El buen comportamiento del sector financiero podría deberse a que una probable subida de las tasas de interés mejorarían los ingresos en las entidades financieras que generan por los préstamos otorgados. JP Morgan cerró en 160.92 dólares, subiendo 2.06% respecto al día anterior, mientras que Bank of America cerró en 42.15 dólares, un alza de 1.62%. Por su parte, Citigroup ganó 1.58%, cerrando en 73.18 dólares. El alza del sector energía se explica por el rebote en el precio del petróleo, el mismo que acumula en lo que va de la semana una ganancia del 10.26%. El barril de petróleo Brent cotiza en 71.57 dólares. Por otro lado, el inventario de crude en Europa ha caído a su nivel más bajo desde marzo del 2020, debido en parte a la oferta limitada de Rusia y el Mar del Norte. En Estados Unidos, el inventario de crudo también está por debajo de su promedio estacional de 5 años. La sección de Schlumberger, empresa que provee servicios y soluciones tecnológicas a la industria del petróleo, subió en 0.82%, cerrando en 28.45 dólares. Occidental Petroleum Corp cerró en 24.63 dólares, acumulando en lo que va de la semana una ganancia del 12.21%. En el rubro de ventas minoristas, las acciones de Nordstrom cotizaron al cierre de la jornada en 31.14 dólares, acumulando en el día una pérdida de 17.64%. Nordstrom registró su mayor caída en 5 meses después de que el operador de tiendas por departamento informara los resultados del segundo trimestre y comunicara sus perspectivas, lo que lo llevó a JP Morgan a poner la acción en negativo. Otra acción del sector retail, Urban Outfitters, cayó en 9.5% luego de que informara su resultado del segundo trimestre. En el ámbito local, el índice general de la bolsa de dólares de Lima retrocedió 0.25% después de haber tenido un rally alcista en los dos primeros días de la semana en el que acumuló ganancias por 9.7%. Los inversionistas dan a la expectativa de la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso de la República que tendría lugar hoy jueves. Finalmente, el tipo de cambio de ventas cerró en 4.105 soles por dólar. Este fue el reporte del día en Fila Márquez. Muchas gracias. Veamos a continuación las notas deportivas del día. Sergio Peña y Gustavo Dulanto jugarán la fase de grupos de la Champions League y es que el Malmo de Suecia, donde juega Peña, venció en la llave eliminatoria a Ludogorés de Bulgaria, mientras que al Sheriff de Dulanto solo le bastó el empate contra el Dinamo de Zagreb y por primera vez participará en el campeonato de equipos más importante de Europa. Y en los play-offs de la Liga Femenina, César Vallejo goleó 4-0 a Cantolao y será rival de Alianza Lima en las semifinales. Mientras tanto, en la otra llave, Sporting Cristal venció por 3-2 a Carlos Manucci y ahora enfrentará a Universitario de Deportes. Cabe resaltar que las semifinales serán el domingo 29 de agosto en el Estadio San Marcos. Por otro lado, en su último evento como Sub-23, Ángel Ocaro buscará la gloria en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El Skater Nacional, que existe historia en Tokio 2020 tras quedar en quinto lugar, estará presente en los Juegos Sub-23 de Cali, que se desarrollarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre del presente año. Y así culmina la presente edición de Usil Noticias desde casa, informativo producido por la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Leyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube Usil TV. Nos vemos mañana. ¡Gracias!